Hola amigos, mira, hoy voy a hacer una tortilla de patatas con pimientos verdes y aquí la tengo, dejarla en el 3-4 durante unos 20-25 minutos en aceite de oliva, pon un poquito de sal que le he puesto y media cebolla picada y una pintita, nada, lo que es la mitad de un diente de ajo pequeño también picado dejamos que se vaya haciendo la patata, muy importante para la tortilla de patatas que la patata se haga despacio, tierna y a fuego lento después, para estas cantidades, que han sido como 5 patatas medianas le pondré 4 o 5 huevos batidos y una vez que nuestra patata ya ha confitado bien, aquí la tengo tiernecita ya la he apartado, voy a batir, yo he puesto 4 huevos, son grandes siempre suelo poner un huevo más de la cantidad de patatas, eran 3 patatas medianas, grandecitas yo he puesto 4 huevos, lo vamos a mezclar para hacer la tortilla le voy a poner un poquito de sal, ya que a la patata le puse también muy poco bueno, aquí he colocado ya la patata frita, voy a mezclar con el huevo bien que se mezcle ya es opcional el aplastar un poquito la patata o no, a mi no me gusta aplastarla mucho y con el aceite de abendido frito yo he puesto aquí en otra sartén más pequeña, que es donde voy a hacer la tortilla el aceite para calentar bien, yo la muevo un poquito por el centro y ahora dejo que se cuaje por un lado y le damos la vuelta aquí tenemos amigos esta tortilla tan magnífica cuando yo le pongo pimiento, aparte de la patata, siempre me gusta cuajarla un poco más así que por eso la veis un poquito más tostadita si os ha gustado, le dais al like, a la campanita suscribiros a aquellos que no os habéis suscrito para ver mi nueva receta hoy, tortilla de patatas con pimientos verdes amigos, que tengáis un buen día muchísimas gracias por seguirme y hasta la próxima